Vamos a ir justamente a hablar de la actividad que se va a estar desarrollando en la jornada de mañana en el campo de recría de Florida. Mañana se presentarán las novedades en el marco del programa de manejo de efluentes con nueva maquinaria para los tambos de la zona. Participará el ministro de ganadería, agricultura y pesca, el ingeniero Tabaré Agarre, también autoridades del Instituto Nacional de la Leche y Nale y de la Sociedad de Productores de Leche de Florida, los dueños de casa. Vamos a hablar con el Hermes Finipini, integrante justamente de la Sociedad de Productores de Leche de Florida. El viernes 9 en el campo de recría de la sociedad se lanza el proyecto de abastecimiento de agua y de riego que hay con el Ministerio de Agricultura y Pesca, participa el ministro. Este es un proyecto con el Banco Mundial, con el BID, perdón, y ya hace algún tiempo se viene trabajando en el tema y se va a hacer arrimando un poco los fondos y la implementación del proyecto. Y esto va a ser casi 3.000 hectáreas de abastecimiento de agua para ganado y un riego para 40 hectáreas. Estamos hablando de efluentes también, una obra importante. Paralelamente hay otro proyecto que es con el Inale, que es los fondos del Inale anterior, del FAL anterior, que da un monto que el Inale lo va a usar en mejorar la estructura de servicios para manejar los efluentes de los tamberos. Entonces la sociedad va a recibir, ya lo está recibiendo, carros tercoleros para manejar efluentes sólidos, una barométrica grande para manejar efluentes líquidos, y dos tractores con todos los implementos para crear un servicio para los tamberos, para crear un servicio de Florida y San Ramón, un servicio para manejar, para vaciar piletas, limpieza, etc. ¿Cuántos animales se tienen hoy allí en el campo de recría? Y bueno, el campo de recría hoy anda en las 4.500 animales, con el nuevo campo que tenemos en Mancha Villagra. Y hay unos 600 animales, así que estamos en 4.500 manejando. Y hay unos 500 animales que están en cuando se encuentran en学 puerta. Y hay unos 500 animales que están en el campo de recカ Read-Gay en el campo de recarglía en directo. ¡Aquí ni de j� blir! ¡Aquí no tenemos eso! ¡Sin совper a hacer el nuevo campo de recarga, si te wake más de a la pfouam! Gracias.